Me motiva por nuestra provincia sacarla adelante y porque estamos un grupo de personas, de mujeres y hombres valientes para la dignidad de asambleístas de la zona norte. ¿Conciente que los últimos gobiernos han tenido políticas económicas y sociales negativas que han profundizado la crisis de nuestro país? Sí, los números y las cifras lo dicen. Han sido unas administraciones en los últimos años que nos han hecho decaer en la forma económica y en la forma familiar, en la forma de los emprendimientos. Tampoco no se ha visto nada, entonces por las leyes y por lo que no se ha podido salir adelante en la provincia y el país. ¿Consciente de que tienen que finalizar y fiscalizar en esta oportunidad las administraciones que van a dar cargo de la Comisión Ciudadana? Sí, consciente. Estamos con un grupo bien conformado por mujeres y hombres valientes para sacar la provincia, para sacar el país adelante y con leyes que representen a nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son los principales proyectos para dar la seguridad al país? Bueno, los principales proyectos, en el futuro vamos a conversar el tema para que los nuestros candidatos y los asambleistas cuando lleguen a hacer a la asamblea lleguen con unos nuevos proyectos. ¿La experiencia y los estudios estarán a disposición del país? Sí, todo bien. Estamos prestos para todo.